Si como no, comenzamos con Rancheritos, compas de Clave785 aquí Saluda a mi compa IG Records, como no, dice márquele compa Hugo Y aquí en mi corazón tu mandas, y tu pones las condiciones Esclavo soy de tus amores, mi vida entera te la doy Tu tienes muchas cosas buenas, que en mi despiertan las pasiones Y me hago falsas ilusiones, de ser el dueño de tu amor Tu tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus querencias Que tú serás la mera dueña, la dueña de mi corazón Me estoy acostumbrando a estar conmigo, y dile adiós a tus amores Sin ti, pues ya no me hace falta tu cariño Aunque anden platicando por ahí, que yo te ando llorando como un niño Te quise, no lo niego, que te amé Y es cierto que tuviste mi delirio Pero cambiaste solo por papel Muy caro pagarás tus desafíos Y como nos vemos avanzando con más rancheritas Me voy Voy a cortar las venas pa' demostrar que te quiero Que mi sangre sean las pruebas, no importa si por ti muero Y ya no hay aunque pruebas, darte por eso me has decidido Y a quitarme la existencia y entiendas que te ha querido Y ya no hay aunque pruebas, darte por eso me has decidido Y ya no hay aunque pruebas, darte por eso me has decidido